Allá para los recién casados de los temas solicitados, se llama María Elena, ¡todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! ¡Para todos, María! ¡Uyuyuy! Quiero besar el marido pelo, quiero besar el sol a los ramos, que el lindo pelo, que el lindo es marco, pero más rico tiene nuestro amor. La distracción es la morena y nuestro temor es nuestro amor, que por las noches yo me tomeaba, yo te quedaba en darse amor. Yo me refiero, soy morena, porque con ella ya me acasé, estamos buscando otra cosa, que tú estás siempre en la arena. María María, María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena. Y estamos compleciendo, me van a poner los novios, ya están bailando y bailando esta noche. ¡Familio Rodríguez! María María Elena, María Elena, María Elena. María María Elena, yo vine a ver, para proponerle todo mi querer, que yo quiero ser tu marido, porque mi amor o linda mujer. Ella me dijo, yo cantaré, que yo soñaba mi corazón, que por las noches yo te esperaba, porque la nada me gustó amor. Que cuando me estuvo lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y esta botella es mi ilusión. María María, María Elena, María María Elena, María María Elena, María María Elena Elena, María 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 Elena Elena. María María María, María María Elena, María 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 Sácalo a bailar, sácalo a bailar Y una vez, y una vez Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Dóndele Javier! ¡Dóndele Javier! ¡Úyelo! ¡Oye para el cartán! ¡Y para tu ché! ¡Y yo llore! ¡Y yo llore! ¡Y yo llore! ¡Y esto! ¡Y esto se va! ¡Y esto se va! ¡Hola pues! El tema de María Elena Que fue ahí estaba solicitando ¡Y esto se va! ¡Oye! Gracias.